hey vengadores soy billy y bienvenidos nuevamente a marvel avengers wow tenía mucho que no decía esto el día de hoy por fin tenemos noticias buenas noticias importantes salió la información oficial sobre el contenido por venir sobre el dlc estamos hablando por supuesto de kb shop y de clink barton sin más que decir vamos con la información adelante iniciaron este vídeo de presentación diciéndonos que kb shop es el primer héroe de esta primera temporada aprovecharon para recordarnos que todo el contenido dlc que está por venir llegará de manera gratuita y estará llegando en formato de estas operaciones por supuesto que la primera operación es la de kb shop y estará siendo liberada el 8 de diciembre el nombre oficial del dlc skate bishop operation taking aim y aprovecharon para mostrarnos un poco de gameplay acompañado de algunas cinemáticas mostrando por supuesto todo el potencial y habilidades de la nueva heroína cb shop y tú no entiendes que 2020 no entienden que cargarse y Como ya mencionamos, los DLCs estarán llegando con el nombre de Operations y traerán con ellos nuevos personajes jugables, nuevas misiones y nuevos villanos. Esto quiere decir que la operación de Kate vendrá con su propia historia y con recompensas que podrás obtener solamente jugando sus misiones. Y el villano en turno en esta ocasión será el Super Adaptoid. Este villano hizo su debut en los cómics en el número 84 de Tales of Suspense, enfrentándose a Iron Man y al Capitán América. Tiene la habilidad de poder copiar las habilidades de sus enemigos, en este caso los Avengers. También aprovecharon para presentar a la actriz que dará la voz de Kate Bishop en inglés, mencionando que tuvo alguna participación en Borderlands, Life is Strange, y más importante que todo, como Aloy de Horizon Zero Dawn. En esta presentación también pudimos apreciar algunas de las habilidades con las que contará nuestro personaje. Por supuesto su característica principal es ser una gran arquera, pero también tiene bastante habilidad con la espada. Y por qué no, puede usar la energía cuántica, pudiendo usar esta energía cuántica para teletransportarse y además para hacer unos blinks, es decir unos parpadeos o pequeñas teletransportaciones al momento de brincar a manera de dobles y triples saltos. Bastante cool. Con la habilidad Quantum Shift podrás teletransportarte a las espaldas de los enemigos y aprovechar el daño con la espada. Y en cuanto a sus habilidades de arquera, puede usar un fuego rápido de tres flechas disparadas a manera de combo, pero también podrás apuntar de manera precisa y así maximizar su daño. También tenemos flechas explosivas, cómo no. Y una variedad de flechas de humo que se ven bastante interesantes a manera de habilidad defensiva. Su habilidad heroica decoy te permitirá materializar un pequeño holograma que no solamente servirá para distraer a los enemigos, sino que también estará haciendo constante daño con sus flechas. Y con nuestra habilidad After Image podremos hacer que nuestro pequeño clon explote causando un gran daño de energía cuántica. La habilidad Warp Arrow nos permitirá teletransportarnos a la zona donde apuntemos nuestra flecha. Wormhole nos permitirá crear un pequeño portal mediante el cual nuestros compañeros podrán seguirnos. y con el Ultimate Quantum Overdrive agregaremos un gran daño a nuestras flechas y podremos crear explosiones de energía cuántica. por supuesto no podían faltar los skins y los emotes los cuales podremos conseguir tanto en game como en el mercado. Y ya para terminar nos ofrecieron un pequeño vistazo a la siguiente operación. Hawkeye Future Imperfect Este DLC está programado para Early 2021, es decir, para los primeros meses del año próximo. En resumen, la primera temporada de los DLCs de Marvel Avengers está compuesta por la operación de KD Shop y por la operación de Clint Barton. También aprovecharon para recordarnos que habrá una versión upgradeada o mejorada para las consolas de nueva generación. Aún sin fecha por confirmar, también está pactada para llegar a principios del siguiente año. Y por supuesto vendrá de manera gratuita. Buenas noticias para todos aquellos que dieron el salto a la Next Gen. Algo bastante importante e interesante que se mencionó es que se está buscando la manera para en un futuro hacer crossplay. Es decir, que los jugadores de Xbox, PC y PlayStation puedan jugar juntos. Muerte a la guerra de consolas. Yes. Pues ahí lo tienen vengadores y vengadoras toda la información que se liberó recientemente acerca de los DLCs acerca de Kate Bishop. Y esperemos que este y los futuros DLC vayan haciendo cada vez el juego más robusto, más entretenido y que llegue a ser lo que todos esperamos alguna vez. Espero que este video te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así puedes apoyarme dándole un like. También eres bienvenido a suscribirte al canal y formar parte de nuestra comunidad. Cualquier duda o comentario me la puedes hacer llegar a través de la caja de este video y también por mis redes sociales. Estaré dejando los links en la descripción. Como siempre te deseo que sigas teniendo un excelente resto de tu día. Gracias totales y hasta pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.